Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Pleno de Twitch en garaje, ¿vale? Aquí viene la sub de la suerte, ya con esto ganan la partida. Ojalá sea así, tío. Muchas gracias. Por paso, tío. Porque madre mía, ¿eh? Llevo un día que me quiero cortar la cena. Uy, espera, que TikTok me ganeas. ¿Dónde está el cero, tío? ¿Alguien en ventana, sabemos? Y uno en el techo. Es que hay uno en la brecha, ¿eh? La brecha haciendo rappel. Y aquí sentado, aquí sentado. ¿Qué tal ya? Están abriendo aquí. Va uno a la puerta de garaje. Qué lentos, tío. Puta brecha. Nada, a mí me sacan de aquí, ¿eh? Yo estoy muerto ya, prácticamente. ¿Te dronea, amigo? Sí, sí, yo estoy muerto. Va a hacer tiempo, pero... Ah, nada, yo estoy muertísimo. Ha entrado el AIS. Roja, roja. Tres, tres en garaje. Hay uno en roja, hostia. Todo mucho. Va. Hay uno en cepo, ¿eh? Pero lo habrán curado, ya lo supo. Gasball. Uno por abajo, va a subir rojo. Han hackeado camas. Pero bueno, da igual. 16 segundos. ¿Qué pasa, Byron? Pero bueno, da igual. ¿Queda? Ah, no. Es que está el Madrid en garaje. Es que está el Madrid en garaje. Buah. Se ponen aquí a meter ceros y toda la mierda. Es horrible, ¿eh? Ahora el Madrid rotará a David si te lo matas y ya está. Eh, pues me ha quitado al C4. Con FEM, tienen FEM. ¿Jodas? Pero ahora se activa otra vez, ¿no? Cuidado, han puesto una Climor ahí en la... Sí. Joder, y ahora va por el otro lado, tío. ¿En serio? Sí. Puto random. Hay uno tocado, por dronera. Ven aquí mismo, aquí no, 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 no. Esa es la otra de garaje. Claro, pero el C4 ese no lo oye el Madrid. Se pone a abrir y... Chao. Puerta de garaje. Vale, ese lo tengo yo. No, 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 no. ¡Qué, qué, 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 qué! Dronear nada. No, 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 no. Chaquetas, tío. Me ha entrado el Madrid. Muerto Kali. Miro yo la cámara. Ahí no veo nada, ¿qué? No, el imbécil. Me piqué al otro lado, marina. Voy a romper ese dron, ¿bio? Sí. Madrex y abajo. ¿Dónde estás? El 0. Arriba mío. Voy a ir a por Madrid. Me han puesto a todos, ¿eh? He quitado uno. Un poco pesado el de la brecha, ¿eh? Está en el escalera, se me va a ver que está abajo mío. Rotos 2-0. Ah, está abajo de garaje, pero bueno, ahí ya subirá. De hecho, de hecho, de margen. ¡Oh! Y me da la... De la brecha, ¿lo tenéis? Fuck, allá hay alguien. ¡Lol! Otro abajo de garaje. ¡Eh! ¡Qué demonios! El de la brecha está a 100 de vida. Está a 1 de vida. Bueno, no, no. Va a un tiro. Vale izquierda ahora. Fue peinando. Está ahí, ¡tao! No sé con qué. Vale, voy a poner uno ahí. A Street for Back. Bueno. Está en cocina. Mi bata. La gente. La Hatch de cocina. Tengo una ventuna. Vale, me voy a punto. Yo no. Muerta, Levana. No habrá el Hatch. Vale, tengo ahora una Brava, creo que... La he quitado conmigo. Tiro, tocha. ¿Puedes pinear el de FU, Nico? Sí, a ver. Sí, lo ha cogido, lo ha cogido. Está aquí el FU, C. Está en la Hatch. Ahí, justo. Sí, sí. Vendos. Vendos, la derecha. Pineamelo, dime. No, 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 ya me ha roto la cámara, no. Está abajo, está abajo. Estoy oyendo. Ah, vale, hay uno arriba. Ah, pero la Hatch está abierta. Sí, el FU, C, tío. Vale, main. FU, C muerta, ¿no? La IQ baja main. Está muy tocada la IQ, ¿vale? Vale, yo estoy mirando motos. 30 segundos. Voy a mirar el pasillo. Tengo motos yo con una cámara, ¿eh? Yo te digo. Vale. Ahora está pulsando el pasillo. Pasillo. Pasillo, pasillo, pasillo. ¿Pasillo, chicos? Sí, pero no puedo pasar por ahí. Lo has tumbado, lo has tumbado. El punto último. Vale. Lo se ha tirado, se ha tirado. Lo he tirado, sí. Ese está en muerto, ¿vale? Está plantando. Cárgate al muerto con eso, chive. Joder, el culo. Inju. Mata al otro, está en pasillo. Se joda. Buenísimo, ¿vale? Pero, tío, puse a pasillo y nadie le dispara. Yo no puedo, porque estoy en azul y está cerrado. Tengo para sacar a esa mujer. ¿A cuál, perdona? ¿A la Azami? A la Azami, esa que juega siempre en garaje con los Azamis. Tiene que haber alguna forma de sacarla. ¿Cómo no brises garaje? ¿Cómo no ha cambiado la Azami? ¿Cómo no ha cambiado la Azami? ¿Cómo no ha cambiado la Azami? Claro, inflando las piñas. ¿Dónde está la de garaje? Pero acá. Mira, desde la brecha la podéis reventar, tío. ¿Por qué no han reforzado eso? No tiene Juggers, creo. ¿Le podéis quitar la Azami con natal? Sí, guay. Ahí está muerto. Está muerto. Vale, vale. Pues engancha al garaje, chicos. Dejad un dron abajo. Y con garaje enganchado. ¿Tengo yo dron? Tengo yo uno. Dejado yo uno. Roja es limpia. Vale, tío, lío. Vale, uno en dinero. Porque no os digo nada. Sí, uno es calidad. Se puede plantar, ¿eh? Si rotáis para garaje. Aunque alguien debería ir a la brecha. Hay uno en A, ¿eh? El... Fendry. Hay alguien en A. Planta ahí, David. Planta ahí, planta ahí. Yo. No, ese es... Ah, es... Coño. ¿Dónde? 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 ¿Qué está haciendo aquí? Está pegado aquí en la puerta. Bueno, en ese... Tiene que comprarse un... Una mirilla, ¿eh? Rook con escopeta siempre. A ver, es la mejor escapeta del juego, pero... Está teniendo los capcams ahí. ¿Dónde más vamos a poner? Más o menos por bar. Eso es bueno. Hay Valkyria, ¿eh? Sí, no, porque aquí está en garaje. Sí, en la garaje. Hay capcams por aquí, reacciona, ¿eh? No puedo ser rápido. ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! ¡Hay C4 preparado, ¿eh? Bueno, dame, Pedro. ¡Madre mía, tú! O sea, es insentido lo que acaba de pasar. Voy a abrir las pachas de aquí. No le ha puesto los capcams el tanto este. No sé dónde pone los capcams este, tío. No los veo. Le ha abierto la Twitch que... La mira de... No han reportado ninguna trampilla que no se cara de aquí. Hackeo la cámara de 90, ¿vale? Es nuestra. No ponga todos los capcams en punto. Ha puesto uno en punto. ¿Veis? ¿Abrimos las hatches, Ivana? Ya están abiertas las hatches de... No, faltaba la de Kitsch. Ah, mierda. Aquí estaba el capcams. ¡Joder, macho! Me salto a otra puerta. En Blue hay un pavo. ¡Qué asco! ¡Qué pavo! Capcams muerto. La Valkyrie a la izquierda ahí está atundado. La Valkyrie está tocado, ¿eh? Pulse. Hay un Mood, hay un Pulse. Hay uno romeando por la espalda. No te he dado, pero vale. Pulse está en Churge. Ah, la mira también. En Churge. Mira, hay Pulse en Churge. No, tío. Queda justo ahí el tonto. Mira estaba en la puerta de Churge. Rexona. La puerta de Churge. Rexona. En el agujero que has hecho con la Ivana. Y el otro en puerta de Churge. Y el otro en B. Pumado en los pies. Si lo has visto, ¿eh? En el agujero ese. Ya, teníamos que ir. ¿Quién cubre a Miguel? Amadeo. Amadeo. Está tocado, macho. Vamos. Aunque bueno, igual no te... Ah, no, también hay Bandit. Ok. No, da igual. Bandit. Lo único, voy a necesitar tus flashes. Tengo, tengo. Mira la ventana, que no me maten. Voy a abrir. He abierto... Vale, ya está bricheado. Está bricheado ya. Sí, ya está bricheado. Es que la verdad ya. Vale, vale. Hay uno en la bomba... Grande. Está abajo, tío. En la puta hatch. La mierda de persona. Ah, sigue en la mira. Hay uno abajo. Está en punto, leyes. Construy tendrá que haber peña, ¿eh? Pues mira si sube Mainester. Meta, gimnasia, planta, ¿eh? Cuidado con la hatch, que había uno ahí, ¿eh? Estoy yo en la ventana, ¿eh? O sea, hasta el C4, en la ventana. ¿Me metes la otra abajo, eh? Bueno, sí, acuerdo. Ahí. Ahí uno abajo. En la otra... En Alemania. Ya sube. Y el otro... ¿Pineal de rojo? Es el... ¿Pineal de rojo? El buque. En punto los dos. Los dos pineados, ¿eh? No piques en exceso. Bueno. No quería ni verlo. Tú te daba la alfombre. Qué partida, ¿eh? Tú te daba la alfombre. Te ha odiado. Menos mal que le ha fallado la escopeta, ¿eh? Si no te dejaba sentado. Yo no sé cómo no... Yo no sé cómo no te ha dado esa escopeta. Yo tampoco lo sé, pero eso... Sé que tú me conoces. Esa no más me ha salvado. Es que solo ganamos a la gente, ¡buah!